hola youtube bienvenidos a un vídeo más de risk global domination el día de hoy estamos jugando japón zombies progresivo con viewers en twitch tenemos a bain de costa rica y tenemos a accelerator de colombia y dos bots para llenar el cupo de seis jugadores bot expertos en este caso tanto escritor tanto bain como accelerators me están viendo en twitch así que vamos a hablar igual normal vamos a ver quién va primero los bots después en tercera opción está bain bain qué opciones tenemos más usted lo que tiene ese 4 suyo está bain este 4 suyo aquí tiene serios problemas vamos a jugar ruleta zombie aquí arriba yo porque los otros zombies están todos aquí abajo a los que voy a hacer yo porque estén informados así más eso va a estar duro puede protegerlo ma con tres tropas siete lo que pasa es que depende que haga el 8 si el 8 baja igual se muere esto todos estos más van a ser un 2x menos uno entonces éste se va a convertir hubiera puesto más tiempo éste se va a convertir en un 77 y éste se va a convertir en un 15 más entonces un 7 aquí si el 8 baja está muerto es defenderlo o abandonarlo ma lo que pasa es que no veo opciones para usted ma es progresivo así que lo importante es quedar vivo verdad descarta y aquí eso es una opción ma yo lastimosamente para usted vamos a jugar vamos a jugar ruleta zombie porque voy a agarrar este bono aquí arriba en el turno 1 matando ese 5 mal los bolas tienen contra todos vea ruleta zombie no apu y el más prefirió atacar el 5 zombie que el 3 debe de vain porque el 5 zombie tiene mejores probabilidades de perder si en este mapa estos mapas alguien me preguntaba en youtube primero en los comentarios sobre mapas lineales axel eso que pasó ahí muchacho axel me niega el bono eso es un 2 point hold de toda la parte derecha no me deja agarrar todo lo que quiero agarrar esto es un mapa lineal que llaman entonces el blanco aquí el punto del blanco aquí abajo abajo está bastante lejos de esto es un mapa bastante lineal y con este blizzard aquí esto se vuelve un 2 point hold en vez de un 3 point hold entonces mi plan es tomar este bono un poco de ruleta zombie a más de que vienen 6 trozos por estar en la última posición este 4 creo que va a morir ese es un problema este 2 está muerto este 8 va a caminar y es muy probable que esté muerto así que no voy a tratar de hacer nada ahí pero yo quisiera que este 4 sobreviva esto es progresivo pero yo creo que vamos a tener que jugar más tipo fijo 5, 5, 5 y 6 tengo que poner un 7 aquí para que no muera y empezamos con la ruleta zombie vamos a ver si eso aguanta ok, segundo turno vamos a ver rápidamente a los jugadores en segunda posición de blanco tenemos a un bot experto tercera posición de morado tenemos a Bain de Costa Rica principiante vamos a ver cuánto ha jugado usted 8 horas estamos empezando apenas Bain cuarta posición de negro el 4 se salvó cuarta posición de negro otro 2 experto en quinta posición de Colombia jugando de rojo tenemos a Acelerero 9707 un maestro se la tenía calladito muchacho se la tenía calladito el maestro 57 horas jugadas y un récord en línea 65-71 nada mal nada mal se la tenía calladito que era un maestro muchacho Bain todos contra Axel alguien va a salir alguien va a salir infectado viene ruleta zombie yo no tengo tropas por aquí porque si no atacaría por aquí para hacerlo más ruleta zombie y después del bot atacó a los zombies lo curioso fue que Blanco quiso ¿cómo se llama esta isla? damos un toque los bonos para la gente que no los conoce tenemos a Riki Balance que es un más 3 aquí abajo tenemos a Kyushiko que es un más 4 que Blanco fue por este no sé por qué Shogoku es un más 5 Shigoku es un más 4 Kansai es un más 5 estos Blizzards saben que este mapa este partido completamente a la mitad aquí en Shugoku es un más 8 Kanto es un más 5 Tohoku es un más 5 y Hokkaido es un más 3 este punto aquí es importante en el puro centro señores este punto de aquí y este de aquí estos dos aquí son un 1 point hole pero eso sería más importante si fuera fijo mi plan es eso es ya tengo el bono y empezar a expandirme para acá no tengo posición en el lado izquierdo eso se lo dejo a ustedes los zombies tienen una unidad Axel pegue la unidad ¿qué hacemos aquí? si esto va a ser pura ruleta zombie como va a ser ruleta zombie voy a proteger ahí arriba voy a proteger aquí abajo no es que no quiero unirlas tanto vamos a ver a la mano de Dios no, Axel no bueno, los zombies vienen para la derecha Axel ¿cuántas infecciones me hiciste? los zombies lo odian ¿cuántas infecciones me hiciste la vez pasada que viste? cuatro podemos seguir jugando ruleta zombie 4 seguidas no puede ser 2 a usted porque ahora usted es inmune hasta que todos los demás jugadores y creo que incluyendo los bots Se infecten Ah me dijiste Que eran pocos jugadores Que eran como dos bots Tres jugadores, dos bots No igual son cinco jugadores Ni idea Se supone que una vez que usted se ha infectado Ahora es inmune Entonces a usted le sirve que juguemos ruleta zombie Por aquello Porque la siguiente infección no es suya Si pero los bots también cuentan Estamos jugando ruleta zombie otra vez Seguidas Axel las infecciones Si el negro quiere ruleta zombie Madre yo lo haría Pero es que no me sirve Solo porque Axel fue el infectado Entonces si yo mato estos dos Yo estaba hablando de matar estas dos posiciones de aquí Para seguir jugando ruleta zombie Pero las probabilidades de que me pegue a mi Son mal Porque ya tenemos a Axel fuera del pool De los jugadores que pueden ser infectados Axel eso no fue buena idea Pero Vamos a sacar un palacio Comunitza Suf Retro Upresist Suscribete Dice flood P date ожидan La Bueno, claramente el próximo infectado voy a ser yo Listo, ahí fui yo Y justo le voy a botar el stack que hice más grande Y es un 19 Si es 19, entra para Vamos, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo 19, tiene que atacar para abajo Para la izquierda, 19, ataque para la izquierda, 19, ataque para la izquierda, 19 Me salvé Me he salvado Vein, le toca a usted papillo No, ya está, ahora tienen un vergo con ese 9 mío Ahora tienen 41 tropas, ya tienen suficiente Ya no van a infectar más Ufa, ese 11 me preocupa un poco Pero necesito carta Bueno, va a tener un vergazo de tropas yo Si madre, hacia arriba me mataba Oiga, ese 19 entraba hacia arriba y me mataba Y si no me mataba yo quedaba listo para la foto O sea, apenas para morir Pero todavía no se repartan nada Dínsela, el dicho Todavía no se repartan nada Pues esto es progresivo Yo tengo la ventaja inicial, pero Vein, tiene la misma cantidad de unidades que yo Axel lo que ha tenido es mala suerte Cuando entren los cambios, vamos a ver qué pasa Lo bueno es que yo ya no tengo que liar con bots ¿Para dónde vas Axel? Me dejaste, me dejaste, me dejaste Nunca dije nada Me dejaste todos los zombies a mí Huyendo del 11 Sí, el problema El 11 se puede atrapar aquí Pero ese 11 se va a bajar por aquí Ese 11 se va a hacer un 14 por lo menos Se va a bajar por aquí, ¿verdad? Y probablemente lo va a seguir a usted Tal vez ahí lo mejor hubiera sido Hacer un ataque más Y fortificar si fuera el caso Porque este, a menos O sea, puede ser que el Bueno, yo voy a atacar el 3 de todas formas Claramente Yo voy a atacar el 3 Entonces El 2 puede atacar aquí El 2 puede atacar aquí Y tal vez bloquear al 11 Pero tal vez el 11 Si el 11 camina primero Padre, no quiero informarle Qué es lo que va a pasar ¿Verdad? ¡Miren! Infectaron ¿Qué fue esa vara? ¿Qué infectaron? El 5 Ah, el de aquí ¿Esto era suyo? Ah, ¿ven? Esa infección me pareció curioso Ahora sí me entraron muchachos Pare, pare, pare Yo no pensé que fueran a duplicar No, es que ni siquiera duplicaron Fue un vergo Sí, sí Me hicieron limpiado, señores Ya dijimos No se repartan nada Sí, era el turno Cuatro, Axel Tener razón Pero, madre Este era un 11 Yo quedé con ¿Cómo se convirtió en un 25, madre? Mucho No tenemos cambio No tenemos cambio Que correa me pegaron con ese 13, madre Que me mataron ¿Cómo se convirtió en un 25, ese, madre? Eso era mal esperado Pero bueno Pero bueno Ya llevamos tres seguidas Axel Falta una Ya llevamos tres seguidas Falta una Ahora van los bots, ¿verdad? Asumo Qué duro Qué duro, muchachos Sí, ya Ya no creo que haya Infección Ahora Pregunta La infección La infección fue para los tres jugadores No los bots Eso fue Coincidencia O por diseño Negro es un Bonus taker Y tras de eso Se va a defender bien Así fue como Me jugó el blanco A mí Bueno, no No se defendió bien Ya van a tener Tal vez tengan un más tres Yo no creo que tengan otra duplicación Ustedes no han cambiado Pero ustedes están lejos de mí No, no creo que pueda agarrarlos Así que Estoy jugando Pensé en qué hacer el cambio Sí, es que La terriba es demasiada coincidencia Que fueron los jugadores Hablaste por diseño Pero entonces Era la pregunta Que me queda es eso Porque Eso amarraría con lo que dijo Axel Que fueron cuatro infecciones seguidas Y a él le tocaron dos Eran pocos jugadores Entonces al rato Los bots no pueden ser infectados Será Sería un poco injusto Si fuera así Los bots A final de cuentas Son otro jugador Pero no sé Pasé De una posición de dominio A estar bastante mal A estar bastante mal ¿Por qué me dice que Usted está viendo sin audio? Pero claramente Si me escucha Tenés abierto en dos lugares Algo así Bueno Esas tres cartas de blanco Están servidas No Las dos cartas De las Las tres cartas de negro Van a estar servidas También Es solo un icono No No entendí No Miss one Ah bueno No he hecho nada muchacho Error de slider Bien Y hay que agarrar la de Tiene que hacer el kill de negro Porque si no lo agarra Axel Axel Voy a matar usted Después Y yo no tengo acceso A ninguno de ustedes No puedo ponerlo en contra Pero 20 mino con 5 cartas Ah Ese bonus Un single point Está bonito Tengo que comentar Para YouTube Axel No des ideas Me dice Yo estoy al otro lado del mundo Y ustedes están con un point hole Nada más Ay Que difícil Se puso esto Lo bueno es que No me dan el 15 Igual No he hecho nada Pero ese no me deja Madre Escúrate Yo no vi No vi que se Que se Encendiera ni nada Me parece Eso no es buena idea Axel Eso no es buena idea Error del slider Que tengo aquí abajo 5 Ay Eso fue un error Por todo lado Ay 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 Me equivoqué Me equivoqué Miércoles Yo pensé que iba a poder Matar el 7 Estamos dando mal Por todo lado Por todo lado Ay 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 Algo más Necesito que este 14 se mueva ahí Bueno Calcule mal la cantidad de tropas que iba a perder No voy a hacer nada Calcule mal Axel, nótese que no dije nada más y todavía no voy a decir nada porque todavía puede pasar en el siguiente turno estimosamente esa es la jugada correcta pero ahora no voy a decir nada si todo depende si el compañero tiene cambio en 3 o no yo sigo con mi plan A que no sé si es el correcto pero lo seguiremos intentando si Axel pero para llegar al rear toca pasar por muchas cosas pero para llegar abajo también muchacho yo tengo un 14 viéndome o sea la vez pasada yo no pude atacar el 7 bueno creo que igual me quedaba corto pero yo no pude atacar el 7 que estaba aquí y cometí el error ese porque tenía este 14 viéndome aquí un 13 si yo atacaba el 7 me entraba el 13 yo eché para atrás para que me entrara algo más pequeño igual me entró como un 8 pero bueno pero si para llegar aquí arriba hay que bajar por muchos zombies pero para llegar abajo también todavía estamos depende de la suerte de las cartas o sea nuevamente estoy en la posición fuerte si el 18 no se convierte en un 40 porque le da la gana que te diré vamos a ver como acomodo este mapa para que sea mejor ahí ok Bain no tiene cambio en 3 Axel se salvó así y y y y y ¡Suscríbete! 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 Ahora Yo tengo la ventaja Al estar en última posición Por los cambios Uno Aunque Vayne agarró bastantes cambios Con los bots Y la otra Ventaja que tengo Al estar en última posición Es este Que los zombies Yo puedo protegerme Contra los zombies Antes de que los zombies jueguen Bien Eso no le da un cambio Hubieras hecho Lo hubiera hecho un poco diferente Tenía más que subiendo estropas Para por ejemplo Matarlo a él Y tomar estas posiciones de aquí Y entonces agarrar Todos estos bonos de aquí Yo no tengo cambio Entonces Que yo llegue ahí Es suicida Aunque Puedo intentarlo De hecho Tengo que intentarlo Pero Si usted hubiera matado Este 4 Y este 2 O sea Le hubiera pensado Como ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? Y yo estoy pensando Seriamente Si mi siguiente paso Es ir a matar Ese día Es suyo Pero no sé Si me van a quedar Suivientes zombies Eh Si me van a quedar Suivientes tropas Usted tiene 4 Vamos a ver Que pasa 3 Nada Nada Y ahí Perdí un poco más Pero bueno Eso es para que No me saque ventaja Eh No tengo Cambio en 3 Así que Igual Se va a tener El cambio Primero Pero yo tengo Una barrera De zombies Igual Creo Que usted Tiene la ventaja Es lo mismo Porque tengo Una barrera Zombies Que no me dejan No me No me dejan Avanzar Vamos zombies Acomódense Ustedes dos Tienen la posición Muy complicada Ahí era el que Creo que La ventaja La agarró Vayne Al haber matado A los bots Y esa ventaja La agarró Básicamente Porque blanco Va antes De él Y negro Y negro ¿Cómo se llama? Tenía Una unidad Le quedó Nada más Así que Básicamente Esos dos Se los regalaron Es un asunto De posiciones Ahí ya fue suerte Con los bots Todo el suerte Vaya pensando En cómo va a defender ¿Verdad? Haga splits Si ese es el plan ¿Verdad? Defiendo atrás ¿Verdad? ¿Verdad? De acuerdo Pues yo voy a tener Un cambio primero que usted Probablemente No, probablemente Yo voy a tener Un cambio primero que usted Madre De acuerdo con eso No Madre Se te van a meter Los zombies Yo otra vez Tengo que atacar Un zombie enorme Yo Qué suerte La mía Sí Había que hacer Unos splits Yo hubiera hecho Lo mismo Aquí Y aquí Eso es un Two point hold Aquí Y usted tenía 100 tropas Para pagarse Aquí Ahora Si yo tenía Un cambio En tres Era arriesgado Pero yo ya Le había enseñado Que no No sé Si lo vio El problema Es que yo No puedo Hacer Pasivo Aquí Porque si no Usted Me gana Tengo que aprovechar Que yo tengo El próximo cambio Uy no 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 puedo tocar a este Ah Tuanes Dejémoslo ahí Porque perdí tropas Madre Sí Este mapa Es eso Es un mapa lineal Como te digo Fue un comentario Que me hicieron En YouTube Madre Aún con los blizzards Sin los blizzards Es igual de lineal Si lamentizcas Madre Entonces Sin blizzards Por ejemplo Aquí Y aquí Son dos puntos Y usted agarra Toda la mitad Del mapa Right Aquí es tres puntos Más o menos Con tres puntos De aquí agarra La mitad del mapa Aquí Básicamente Es un Dos Tres También Sí Por lo menos Le rompieron Uno Axel Uno de los bonos Los otros dos No Pero bueno A ver No le voy a decir Si tengo cambio No necesito cambio Pero una opción Aquí es Empujar Esa ventaja Madre Jugársela A tener cambio En tres Vea Es que no sé Cuántas tropas Puede perder Madre Pero por ejemplo Este 20 Puede avanzar aquí Hasta este punto Y el 30 Puede avanzar aquí Hasta este punto Pero si yo tengo Cambio en cuatro Yo voy a ir a romper eso Pero no le voy a decir Si tengo cambio en cuatro No Pero Sería mi plan Si lo tengo Arriba Y este cuatro El cuatro Ok Y ahora el 20 Camínenlo hasta el tres Ahora Nuevamente Yo no necesito cambio No Una de las dos Posiciones No es tan importante Se ocupa Empujar Esa ventaja Suya Porque su siguiente Movimiento Es pararse En uno de los dos Puntos de un single Hold Madre De hecho Puede haberlo Hecho La verdad Pero es que No sé cuánto Iba a perder Más aquí Madre Todo depende Si tengo cambio O no Madre Si tengo cambio Por ejemplo Este split Yo no lo hubiera Hecho así Madre Porque si yo tengo cambio Igual voy a pasar Por encima Ok Y yo puedo usar Los zombies Entonces Yo puedo tratar De que los zombies Lo maten a usted Madre Este Entonces Si usted Asume Que no Que yo no tengo cambio Madre Usted deja un stack Más grande Para poder hacer el ataque Que es lo que yo estaba haciendo aquí Este split fue para poder hacer Un ataque A partir de aquí Madre Debería tener suficiente Pero vamos a hacer una cosa Y vuelve Volví a hacer la estupidez Ah Se me olvida Que esos no se conectan It is what it is Ahora No has perdido Todo dependerá Si usted tiene cambio En tres o no Uy yo se cambio en cuatro Entonces yo no tengo cambio El próximo tiro de fijo Porque solo tengo dos cartas Ok Ese montón de zombies Me están defendiendo Si usted tiene cambio Necesito que ese Bueno puse 90 segundos Entonces tenemos un tiempo Creo para Bajar Necesito que ese Mira no rompí el bono de arriba Me equivoqué Pequeño detalle Eso fue un error mío Ok si la línea de zombies No Bueno no me rompió Ese es el bono mío No he dicho nada Ese es el bono mío Si rompió el bono Skyters ¿Tenés cambio? ¿No tenés cambio? La pregunta del millón Y ahora se le complicó Un vergo Pues yo estoy en dos posiciones Completamente A los dos bordes Madre No es como que usted Pueda hablar ese 24 Y ir a matarme Porque tendría que pasar Por un montón de zombies Para ambos lados Así que ahí Se lo dejo ya Decisión suya muchacho Ahí la mala suerte Fue que yo tenía cambio En cuatro Eh en tres No en cuatro perdón En cuatro fue O en tres Ya no me acuerdo No Axel No No Madre Ahí lo que hay que hacer No sé si decirle Skyters Ahí lo que hay que hacer Es empujar Esa ventaja suya Y romperme a mí Todo lo que pudiera Haberme roto Madre Pero ya se ha atrapado Ya no lo puede hacer Entonces Continue what you're doing Volver a Volver a montar los bonos Es una pelea perdida Pero veo los splits Veo los splits Nada más que este tres Se quedó corto Había que dejar Unos cuantos más Ahí Eso es un buen split Yo hubiera dejado un ocho Por aquello Por eso mismo Ahora ocupa God dice Bien 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 Continuemos Stop there Y ahora Tiene que fortificar el tres Tiene que fortificar el tres Si madre Es que de ahí Lo que había que hacer Con ese cambio suyo Era en vez de irse Para ese lado Y irse para acá Para romperme a mí Y cuidado Si usted agarrar todo esto Y pararse aquí Y eso me deja Este otro lado Con cinco tropas O algo Lo más que este 22 Este 22 Me tiene frenado hace ratos No he podido moverme bien Por ese 22 Y volvemos al juego A ver quién tiene carta Primero Lo más que yo voy adelante En ese sentido Y los cambios Están siendo grandes Creo que le diste Dos veces al botón Más credit Probablemente A mí me pasa eso De la emoción En los torneos O algo así O cuando tengo que correr mucho El path va a ser Si los más llegan Va a ser el mismo path Va a bajar hasta la esquina No va a romper el bono Y se va a ir para arriba Porque los zombies Siempre hacen el mismo path A menos que algo Los detenga Siempre tienen el path Este Que quieren agarrar Y opciones Opciones secundarias Y terciarias Pero si no hay nada Los detienen El path Siempre va a ser el mismo Nuevamente No me voy a fijar Si tengo cambio Si ahora está más complicado Y tras eso Tiene los stacks Separados Y si trata de limpiar Los bonos Se va a debilitar Mucho Y si yo tengo cambio En tres Voy a ir a entrarle Con todo Eso es obvio Voy a hacer los muquise antes Dejo aquí suficiente Para que este 26 No me entre Y todo el resto Se lo clavo a usted Pero no si tengo cambio En tres Madre No sé qué hacer aquí La verdad No es porque No le quiero decir Es que realmente No sé qué hacer aquí Es una posición complicada Si Proteger el bono Si Es correcto Esos cuatro Ahí está bien Y ahora Como dice Axel Tal vez caminaran Hacia mí Pero es que Axel No va a tener cambio Antes que yo Va dos cartas Atrás No se para Las tropas Hágame Lo más difícil Necesita terminar Con un solo stack Yo creo El bono Ya no sirve Nada Son bonos De más cuatro Más cinco Tenemos cambios De 55 tropas Ya los bonos No sirven de nada Yo los tengo Porque me ayudan Pero porque no Tengo que defenderlos Mucho Por eso yo no he Soltado esto Si yo tuviera que Hacer un solo stack Y moverlo hasta aquí Para terminar con usted Lo hago No tengo cambio En tres Good for you You leave one more turn Pero si está muy complicado Pero si está muy complicado O sea no va a tener cambio Entonces Mi plan Es parecido A lo que iba a hacer antes Ahora ya puedo moverme Un poco más fácil Me facilita las cosas Dejo atrás Lo suficiente Para que no me pase Por encima De ese en 26 Que es un vergo Otro problema Que tengo que dejar Es más Si dejo suficientes Entonces Más bien Me pasa por encima Al otro Ay fucking hell man Estoy contando mal Estoy contando mal Muchachos 18 Bueno así Para que sea un 32 Recuerden que los zombies Solo atacan si tienen El doble de unidades Esto va a ser un más 3 Lo más Así que sería un 29 Creo que estamos bien ahí Y nuevamente Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es obvio Estoy enfilándome Para ir a matar Los temas Yo sé que usted No tiene cambio Entonces usted El separar mis tropas No importa Bueno usted puede Entrarme con el 56 Porque usted tiene Este bono aquí atrás Si usted piensa Que puede matarme Pero es que yo tengo Mucho madre Tengo que 30, 40, 50 tropas Es imposible Que usted me mate Y los zombies Van después de mí No sé Está difícil La situación suya En serio Quisiera tener Una mejor opción Defienda el bono Con lo mínimo Es más Eso se va a convertir En un 6 Póngale Si acaso una unidad Si acaso En el bono Para defenderlo Nada más El resto Tiene que ir arriba Y no sé qué hacer No sé si Axel Tiene Matarme Si Axel Es una opción Pero es que Tiene que bajar Por un 11 5, 4, 8 11 24 Y ya ahí queda No creo que pase Este 24 Creo que es la única opción Que tenés Axel Ya no sé Tantos nombres Vein Creo que es la única opción Pero no estoy seguro Capaz que no tengo cambio La verdad Es que no me he fijado Ese es un poco más barato Ajá No, no Directo al 8 Hay un extra Vamos a ver Los dados No están mal Siga Rompame los bonos Ok, ya estamos grabando otra vez Y el 80% Axel Tiene usted Toda la jeta Llena de razón ¿Cómo se llama ahí arriba? Awekawa Ahora El movimiento correcto aquí Es no dejar nada Dejar que los zombies me entren Pero me da pereza Ponerme a limpiar zombies después Bien jugado Muy bien jugado Si hay un 80% El problema es de que el jugador Tenga cambio En 4 Bueno Bueno Ahora toca limpiar los zombies Vergaso de zombies Aquí en este caso Lo mejor es limpiar Es izquierda y derecha Porque A la derecha Hay un montón de zombies Además Tener cuidado Que no me entren Vein tenía cambio en 3 No me fijé En las cartas Que recibí Pero si Ahí por ejemplo Vein Si yo no tenía cambio en 4 Y usted tenía cambio en 3 Usted ganaba Porque usted me limpiaba Si man Usted me limpiaba Si yo No tuviera cambio en 4 Y usted tenía cambio en 3 Y usted ganaba A veces sencillamente es eso La suerte de los De las cartas De los dados Vamos a ver como limpio esto Tanto que hablé con Vayne No necesito no cagarla Y la cagué Bueno es lo mismo No la cagué Porque puedo bloquear Pero Ese era el plan El plan era pararme aquí Bueno ya listo Los zombies mueren El próximo turno Madre Scratter Vayne Es que madre Scratter es en Twitch Vayne en juego Madre hay que jugársela Porque usted está En una posición Fea No tenía salida Vamos a limpiar esto Y terminamos el juego Realmente usted no tenía salida Era una posición complicada Entonces como dijo Axel Hay que jugársela Como dijo Axel Madre hay que jugársela Esto lo pude haber hecho mejor Pero bueno No Ya empezamos Esto no se unen Listo Buen juego señores Buen juego Pero si Vayne Ahí Como dice Axel Madre hay que jugársela Porque Si usted no venía por mi Usted me estaba dando Una carta más Y yo voy dos cartas Adelante suyo Entonces Claramente Si usted no viene por mi Este El juego O sea Yo hubiera tenido un cambio Antes que usted 90% de las veces Y además Hubiera tenido la ventaja Los bonos y todo Entonces Ahí hay que jugársela Ahí A que yo no tuviera cambio En 4 Y que usted tuviera cambio En 3 Y ahí le hubiera Este Dado el gane El juego Pero no Bien jugados Ambos El lado de ustedes Estuvo muy complicado La verdad es esa Yo tuve la suerte Casi que Yo tenía todo el lado Derecho casi todo el juego Aunque en un momento La cagué Y me entraron Pero lo volví a recuperar Ustedes tuvieron que lidiar Con los bots Los bots murieron Cuando Y como estaba tan comprimido El asunto Los bots murieron Con cambios muy pequeños Entonces Tampoco les dio una ventaja Muy grande Porque yo tenía un bono De 11 Right Este Pero si Bueno youtube Sorry por el corte Ahí Me quedé sin disco duro Este Ya saben Comentarse de mi juego Abajo Like Subscribe Y nos vemos En la próxima Pura vida